A ver Bueno, casi me eliminan, de acuerdo Y me han hecho, bueno, la hostia de hilos en Twitter Pero cuando os digo la hostia Y lo vemos, de acuerdo Vale Básicamente este es el clip por el que se me está afunando De acuerdo Explico, quedan 10 segundos Para que me eliminaran, vale, y justo en ese momento Me quitan la cola una chica que se llama Tina, de acuerdo, que también está participando Bueno, estaba participando en los Squid Games De acuerdo Y yo aquí Le grito zorra una vez Al principio del clip Zorra Aquí ya se acababa el tiempo Se la quito justo Y le grito zorra varias veces, de acuerdo Y celebro la victoria Total Los fans de esta chica Pues se han ofendido bastante Porque yo no la conozco de nada Es verdad, no la conozco de nada No tengo ningún tipo de confianza con ella Y la llamo zorra dos veces Y luego encima digo Joder, la perra esa de Tina Casi me elimina Y pues la verdad es que Las palabras que he elegido Están un poco feas Pero yo tengo que decir que A ver, yo juego al LOL Todos los días de mi vida Me dedico a gritarle a NPCs Es decir, no sé Y yo aquí, pues sinceramente No estoy viendo a Tina La streamer Que es súper buena gente Que está en plan Súper integrada en la comunidad Que está incluso aprendiendo español Yo de hecho ni la conocía Yo veo una skin de Minecraft De chica Que me está eliminando En los últimos diez segundos Entonces hago mental boom Y entro en modo rage Y pues me cago en su puta madre Como le digo zorra Como le podría haber dicho Yo que sé, hija de puta O como le he dicho a Alex Veinte segundos antes Hijo de puta Como siete veces seguidas Pero bueno Entiendo que Que bueno Que haya podido sentar mal Yo me disculpo Por la elección de palabras Porque es verdad Que no tengo ninguna confianza También os digo Le estaba gritando Con el micro en mute O sea, estaba gritando en mi casa No era un ataque hacia ella O sea, era simplemente La rabia del momento No, yo me disculpo Simplemente por la elección de palabras Creo que podría haberle dicho otra cosa La verdad Como cabrona, capulla Y pues no hubiera sonado tan mal ¿No? Quizá decirle zorra Pues es como un poquito Así que yo creo que eso Sí que estuvo de más Pero luego hago varios comentarios No sé si puedo encontrar por aquí El clip No acuerdo Dame un segundito No encuentro en nada Donde comento Un jajaja Que la chupe Y cosas así Que simplemente competitividad Yo por eso no creo que Deba disculparme En plan Mataste Esperad un momento Mataste a Tina Que la chupe Tío, era la Tina A ver, te quiero decir Esto es la competición Al final, tío ¿Qué queréis? En plan Que elimine a alguien Y que le diga Ay, perdona por haberte eliminado Lo siento mucho Me quita la cola En los últimos 10 segundos Y no lo peleo En plan Bro O no celebro mi victoria En plan No seamos tontos del culo O sea, ¿qué cojones? Tío, yo aquí pues Simplemente pues hago un par de comentarios No con el ánimo de tirar hate Sino un par de comentarios Sobre la competición Porque al final Estamos en una competición O al menos yo lo veo así Sí que es verdad Y le doy la razón al fandom de Tina Que decirle zorra Pues eso es un poquito demasiado Quizá eso Pues podría haberle dicho otra cosa También yo aquí Llevaba treinta y pico horas Sin dormir Había dormido dos horas en el AVE Llevaba sin dormir Desde el día anterior Y pues yo qué sé, tío Se me fue la cabeza Yo lo siento por eso Sí que es verdad Que sobra un poco Que estoy en una competición Con un montón de streamers Que tienen comunidades diferentes Que no están acostumbradas A lo mejor al vocabulario Que yo utilizo Pues sí que sobra un poquito Yo creo en el momento Pero en general el clip El haberlo celebrado El haber insultado A un adversario que tengo delante Que me está eliminando En sí Yo no lo veo mal Lo único que creo que he hecho mal Es las palabras que he elegido O sea, pero luego en plan Cachondearme de que he eliminado a alguien No sé yo Tampoco lo veo para tanto La verdad Y bueno, pues eso Simplemente quería decir eso Yo ya en el stream anterior Me disculpé con Tina Bueno, en inglés y tal Y bueno, estoy intentando Contactar con ella por privado Para poder disculparme con ella Porque tampoco quiero Que se sienta súper mal Aparte, ella es una chica Como muy linda Muy tierna Muy happy Y entonces Sí que a lo mejor Es un poco agresivo La primera vez que viene A la comunidad hispana Y voy yo y le digo eso No sé Tampoco quiero Que se sienta mal por mi culpa Porque para nada Era un insulto personal Era simplemente un insulto Al PJ de Minecraft Chica Que me estaba jodiendo En ese momento Igual que insulto Todos los días A yo que sé Al AD Carry enemigo Si es una Miss Fortune Le llamo puta Le llamo zorra En plan Pero no se lo digo Al player que hay detrás Se lo digo a El PJ Pero bueno Yo entiendo que No me conoces No sabes eso Y pues bueno Puede llevar a la junada También os digo O sea Bro Yo en ningún momento Le he tirado hate a nadie Yo en ningún momento Le he dicho que vayáis A spamearla a ella Absolutamente nada O sea Qué cojones Pero a mí me están funando En Twitter Desde hace como No sé cuántas horas O sea Pero una barbaridad O sea Una cantidad de insultos De que me muera Fotos de gore O sea Yo estoy flipando La verdad O sea Yo esta gente Yo no sé dónde sale Yo no sé Tío Frank Que puedes ser muy fan de alguien Y defenderlo a muerte Pero bro O sea Se os va un poco de las manos O sea La revivís Scooby Pero la revivís Scooby Pero muy heavy Yo no he mandado hate a nadie A mí me está llegando el hate O sea O sea Es muy heavy Pero bueno Que yo me disculpo Que es verdad Que he hecho mal En llamar a la zorra Porque no la conozco de nada La situación No es una situación Para llamar a la zorra A nadie Porque estoy con más compañeros Y debo respetar Y pues eso Pues es verdad Pero bueno Que le tendría que haber dicho otra cosa En resumen Yo es lo que pienso Así que Pues poco más chat Eso era un poco El resumen Así que Nada Estoy esperando Para entrar en La llamada de Discord Vale Me están pasando también un clip El último que vamos a ver Vale Hay varios clips De los comentarios Que yo hago post prueba Vale Por los que se me está funando Y lo vamos a ver De Anna Keaton Es la que me la ha jugado a mí Que me ha venido por detrás Aquí yo estaba leyendo el chat Que estabais poniendo Has eliminado a Tina Que mala eres O Tina está llorando por tu culpa No sé qué Y yo entendía que era comentario De cachondeo en el chat O sea Sin más La muy perra Oye Y digo la muy perra Perra en el sentido No de que sea puta Ni nada por el estilo En el sentido de Que cabrona O sea En España Nosotros cuando utilizamos Perra y zorra Muchas veces es en el sentido De capulla O al menos es en el sentido En el que yo lo utilizo Porque en plan No la conozco de nada Y no tendría sentido Utilizarlo De otra manera Y lo digo Que le llamo perra A todo el mundo Esto también Lo están recortando Subiendo a TikTok Y de todo Este es uno Luego aquí Reacción al clip de ella Oh god Ay que linda Si es que yo No la conocía de nada En plan Yo llego a saber Que latina Esta es esta chavala Y muy probablemente Pues ni la hubiera llamado Zorra Pero yo que sé En ese momento Se me cruzaron Se me cruzaron los cables Exactamente igual Que como hago en el LOL Cuando se me cruza Una Miss Fortune La llamo Puta Perra Lo que sea En plan Igual O sea Que está mal Que está mal Que no digo que no Pero que Mi intención No era la de Hacerle daño Ni mantirarle hate Ni nada por el estilo O sea Para nada Oh At the last second Yeah Incluso me sabe un poco mal Porque coño O sea Podía haber sido yo perfectamente Y aquí lo digo en inglés Bueno esto por un lado Luego por el otro Quise llorar a Tina Ah Lo siento En plan ¿Ves? Es la vida Es la vida En plan Sin más O muerdes o te muerden Luego también Hago un comentario Bueno el que habéis visto Antes de Ha matado a Tina Jaja Que la chupe En plan Yo que sé Es parte de la competición Yo no me voy a disculpar Por eso En plan No creo que sea Crear toxicidad Simplemente es un comentario Sobre la competición Y Y ya está Y bueno A ver He visto un poco Lo que ha dicho el Rubius También Y opino un poco Lo mismo O sea A ver si carga Madre mía Twitch Como va ¿Eh? Son y 45 Debería entrar A la reunión Esta musiquita Tío ¿Es de la llamada? Dios mío ¿Qué cojones? Eh Dadme un segundo Que no me carga el clip Y bueno Eso es un poco Lo que ha ocurrido ¿De acuerdo? Así que Tampoco nos volvamos locos Y por favor No respondáis A toda esta gente En Twitter No respondáis Con más hate En plan Eh Sinceramente No sé La gente que está llegando Al punto de acosar Y insultar todo el rato Y desear la muerte Por privado Naiman93 Se ha unido A la chepa No les contestéis Porque en plan Es una bola Que no va a parar nunca Y es que no merece la pena Tío ¿Para qué vamos a perder Nuestro tiempo? En plan Gritando a gente Random por internet Con avatares De que Se ha unido A la chepa Armi ¿Sabes? Muchas, muchas gracias Por los chavales Palestina libre Chiré Estoy intentando ver El clip del Rubius Pero no me carga Me disculpo Para que no me funen Te equivocaste Que no, no, no O sea Es lo que Es lo que pienso O sea Yo pido disculpas Por las palabras Que he utilizado No por en sí Lo que ha ocurrido En plan Es parte de la competición Granjera se ha unido Muchas, muchas gracias Tomando vamos a casa Cultivando With quemando Buena gaña Esta es la alianza La chepi Armi avanza Caminando con el chavi En mamitas No descansa temprano Por la mañana Le damos gracias A chepito El más alto Y bueno eso Que sin más Que tampoco respondáis Con majeto O sea Eso es lo peor Que podéis hacer Si me queréis ayudar No me defendáis En plan No me tenéis que defender De esto A ver No Basta Voy a volver a mutear alertas En serio tío Ya Ya dejemos esto O sea Es muy cansino Entrar a Twitter Y ver todo el rato Notificaciones De gente En plan Insultándote Todo el puto rato Es raro de cojones Es raro de cojones En fin Estoy Es que no me cargan los tweets No me carga No me carga tweets anti espiral No sé si el directo se ha caído No se ha caído No sé por qué No me abre ningún link What the fuck Oh my god No me carga nada Ya faltan aquí 20 personas ¿No? O Me estoy fumando uno No, no, no Creo que falta Bastante Sí, sí Falta mucha gente Sí A ver Vale Tampoco digáis ahora Que se jodan los pancetines Y tal En plan Esto es en plan Sin más Es muy sin más El tema Lo único que ha escalado Demasiado Entonces Dejad de De darle bombo a esto Tío Que es una Pedazo de gilipollazo En plan Bro Ari te dijo Pendeja Vi Que me da igual En plan Es que no sé Como si el día de mañana Viene alguien Y se caga en mi puta madre Es que es la vida Bro En plan No sé Pasa Son cosas que pasan Ya está Bueno a ver No puedo ver Más clips No sé por qué No cargan Y bueno eso Vamos a darle a tope Al día 3 De los Squid Games Probablemente Palme hoy Probablemente Hoy mucha gente Se alegre De que palme Así que Nada Espero que disfrutéis Del espectáculo Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible De acuerdo Y a nada Dar mi 100% Espero no ofender A nadie hoy Pero bueno De verdad Y digo De corazón Que no No ha sido Con ánimo De hacer daño Ni nada Por el estilo Simplemente Yo soy así Tío Cuando me enfado Le grito a las cosas Plan No sé Tío Que sé Para muchos No es excusa Pero es la verdad Plan Soy así Bro Soy así Sí que nada Vamos a disfrutar Tío Vamos a disfrutar Que hoy toca disfrutar Del día 3 De los Squid Games Uy va ¿Por qué? Porque Si le furuen a ella Que me furuen a mí también Por llamar a alguien En un minijuego Hijo de puta O cabrón O algo Sabéis Cuando me ha quitado algo O sea Me parece lo más normal Del mundo En ese momento De tensión Ya pero el problema Es que no le llame Hijo de puta Le digo zorra Porque sabes Que puedes morir En cualquier momento ¿Sabes? Pero es eso Es la tensión Del momento Yo he dicho Muchas veces A compañeros míos Tanto chicos Como chicas En plan de Hijo de puta No sé qué No me quites eso ¿Sabes? Lo he dicho Además creo que aquí No lo está diciendo Ni siquiera con el micrófono abierto Claro, claro Yo lo digo con el micrófono cerrado En plan Como siempre Me parece algo Que en esas situaciones Es normal Y si ya vamos a cancelar a eso Cancelemos a todos los streamers Entonces Tanto chicos Como chicas Porque en este caso Ha sido con Nisaxter Pero Yo he visto A todo el mundo Y no solo Porque claro Esto es como Ha habido mucha guerra Entre las dos comunidades La La inglés El español No sé qué No sé cuántos Y con los fans de Tina No sé qué Y Es eso Furen también a XQC Por ejemplo Por decirle Motherfucker a alguien Cuando Le quita la cola O cuando a alguien Le putean un juego ¿Sabes? Que es Me parece a mí La reacción más normal Del mundo En ese momento Decir Eso ¿Sabes? Es que es eso Tío Lo único que Que está mal Para mí De verdad Hoy os lo digo De corazón Esto ya es independientemente De que me expuren o no O sea Me están fundando igualmente Yo creo En plan Analizándolo Y viéndolo en frío Lo único que Sí que sobró Fue decirle Zorra Tío Podría haberle dicho Cualquier cosa Tío Pero zorra Está un poco feo La verdad Está un poco feo O sea Viéndolo en contexto O sea Tú lo ves Imaginaros Soy la chavala esta Lo ves Y dices tú Joder tío En plan Me llamas zorra Por toda la cara No sé Yo no me lo tomo a mal Pero yo no No todo el mundo es como yo ¿Sabéis? Hay gente muy sensible Y bueno eso Que tampoco quiero Extenderme mucho más Con el tema ¿De acuerdo? No es disculparme Es ser sincero Y realista O sea Si uno hace una cosa mal Pues también tiene que Igual que has tenido Los huevos de coger Y decirle zorra Pues si tienes que reconocer Que a lo mejor te has pasado Pues mira Yo lo reconozco Me he pasado A lo mejor Zorra era un poquito demasiado Pero ya está En plan Tampoco es para desearme la muerte Ni para estar mandando gore Ni para estar todo el rato En plan Etiquetando a todo el mundo Para que me saques De todos los lados En plan Pero Relaja tío Relaja Sal Y toca hacer Por esto Que si después Hay otras cosas En plan De que Disaxel empiece a insultar O algo así Fuera De esto Pues sí que me parece Ya más Más grave ¿Sabes? En plan de Si le empieza a tirar Mierda A ella O a otra gente Por la cara ¿Sabes? A ella le da igual Es un putofandom A ver Yo no lo sé Porque no he hablado con ella Pero voy a Intentar ponerme en contacto Y sí que vamos a dar un aviso De eso ¿Sabes? Y lo vamos a decir hoy En la llamada Calmaos con la toxicidad Que al fin y al cabo Es un juego Lo que acabamos de escuchar En el momento de la tensión Yo lo veo normal Que la gente se comporta así Pero después ya Seguir en plan Este es un hijo de puta O tal Y bueno eso En general Un montón de streamers Han opinado del tema Y más o menos Todos opinamos lo mismo Que quizá decirle zorra Es un poquito demasiado Pero que sin más O sea Estamos en el calor del momento Es una competición Te quitan en plan El puesto En el último momento Pues es normal Que le ragueis Y que le insultes Claro que sí Que es normal O sea Tampoco nos hagamos aquí Los inocentes Loco Que somos gente mayor En plan La gente cuando se cabrea Pues dice cosas Bro O sea Tampoco es El fin del mundo Yo creo Así que nada Yo tranquila Vale Voy a hacerlo lo mejor posible Muy probablemente Palmeo Y ya os lo digo Así que nada A ver que tal Yo estoy jugando Mis Overwatches de Chill Con mis colegas Y ya está Plan Me la suda ¿Quién es esta? Lizanter ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Soy yo ¿Quién me puede mencionar? ¿Quién es ella? Se ve muy bonita Oh gracias Lizanter ¿Quién será? ¿Quién eres? Es que tiene aquí Un bonito ¿No? Lizanter No, todas tienen novios Ay perdóname Lizanter No pasa nada No sabías Perdóname No pasa nada No pasa nada Hombre que bonito Tío La primera persona Que me dice algo bonito Hoy ¿Qué me lo iba a decir? Iba a ser JH Me parto la polla Tío La vida es una cosa Es una cosa Increíble Impresionante Es que es muy bueno el clip Yo lo siento Pero es muy bueno Tío ¡Vamos! ¡Ay que gracia mayor! ¡La he surgido! ¡No! ¡No! Yo soy de la H Barbie Bro Yo soy de la H Barbie Esto es increíble Es muy bueno tío Es muy bueno tío Es muy bueno En fin A ver si empieza esto ya A milisegundos Así A milisegundos Qué linda Moli De morir La funaron Anissa ¿Por qué? Ay cállate No Dice Sí Y así mató a Tina Dice Funaron a Anissa ¿Pero por qué la funan? Qué verga Si de eso Le tiraron Hayden En Twitter Ay que chingan A su reputísima madre Todos los que están tirando Hayden A Anissa Porque eliminó a uno A ese puro chamaco Pendejo Si para eso son los pinches juegos Si no que hagan los juegos De la armonía No mamen Pendejas que no vieron la serie Soporten Pendejas Soporten Personas Miren Es que yo también Lo he entendido Como que estábamos En un contexto De extrema competitividad Entonces por eso Tampoco tenía mucho En la cabeza Cuidado con lo que dices No sé qué Simplemente No sé He dejado Fluir Y el ser yo Y yo le grito A los muñecos Que me joden En los videojuegos Tío No tiene más trasfondo La verdad Molly 5D Molly Bubba Bubba Y en Instagram Y en Instagram Instagram ni lo miro Pero sí He estado viendo Que te la O sea Se han dedicado A ponerme Muchos comentarios Bonitos De cocina What? Cocina Ya perdiste Ya ves Cuídate de la noche Lo sé Lo sé Tu frente me asusta Lo siento Tío Pues no me mire En la frente ¿Qué quieres Que te diga Cabrón? ¿Vale? Me dio hambre eso A mí no Buah tío Tengo el estómago Súper cerrado Loco En plan Estoy de los nervios Otra vez O sea Esto para mí Está siendo un suplicio Lo juro Cuando me eliminen Va a ser también Como una especie De alivio En plan De ya por fin acabó Puedo volver a mi LOL ¿Sabéis? Pero bueno Galletas Hostia puta Es la noche Hostia puta Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenas Nuestra gente ¿Dónde está? Estaban por aquí City Sur Chavales Hoy nos duermen Chavales Ok Necesitamos hacer Un Ey Josepo Ey Tú tenemos que hacer team Para pasar la noche No me fío de estos No yo tampoco No me fío nada Vamos juntos ¿O qué? Sí estaría bien Hay que buscar A esta gente ¿Tú tienes Tapa por allá o...? Eh pues no sé Voy a buscarle Vale ahora te digo Venga hasta ahora Es que no No me termino De fiar ¿Qué? En un traidor Y un putero Eso sí ¿Cómo te vas a... Ah, ahí hay 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 Ahí hay 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 Se excusí, tío Wordlip, no me hagas hablar ¿Cain? Habla, habla Wordlip Nessa? 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 Conmigo hoy. Tú... I'm sorry, I was... Matés? Tina? Ya, I know. No! Molo! Tú eres un monstruo espantoso! I will go to house! Ok, ok, I know, I know. I'm so sorry for killing Tina. She was your friend, right? I'm in three steps, yes, yes. But I gotta say, she stole my tail in the last ten seconds. You know, I went crazy! Mi amiga! Monstero! Es espantoso! Es espantoso! I'm sorry, really. No! No! Mi... Mi... Te... Te pego! Te pego! You... You know, this is the game! I didn't even know her! You know, it was bad luck! Te pego, te pego! No, 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 no! Te pego yo así! No! Te pego! Cuidado que el monstruo te come, eh! Te pego, te pego! Te pego, te pego! Nooo! Nooo! No, no, no! No, 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 no! It's ok, 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 it's ok. Pero... Estoy... Estoy triste. Estoy muy triste. Yeah... I can understand that. Wow, well, that was the very sudden... It wasn't lucky. Es bien, es bien. Yo, yo se, es un fuego. Pero... Pero Tina es el mejor. You like it? Yeah. Buena suerte Aún puedes ganar, Cortina ¿Puedes ganar este juego para ella? Sí, sí, sí Y hacerla feliz Sí, sí, sí Buena suerte Sí, sí, sí Oh, chaval No, roleo de mala no Ya, ya es suficiente, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí A ver, noche cien por cien, eh Sí, sí, yo creo que va a haber noche cien por cien Buah, sabes que hoy morimos, ¿lo sabes, no? Sí, luego tengo No, 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 no No se ha ido la ronda No, 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 no Bien, bien Bueno, pues deberíamos buscar al Dimm No lo sé, no lo sé ¿Están ahí arriba? Ah, mira, arriba No ¿Me estás llamando feo? No Va a haber noche cien por cien, eh Fácil de encontrar Fácil de matar Inreconocible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 lo sé Ya lo sé, ya lo sé Eres nuestro objetivo, Esken Ya te lo digo Puta rata, sapo Con esa cara de sapo Sucio, cerdo Rata, Juani, viene No, rata, afuera Sapo Aunque bueno, ahora por las normas Por culpa de Linsaster No podemos insultar a la gente Que no conocemos Por lo tanto, no te podemos insultar Ya, 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 la liao, perdón Porque no sabemos quién eres Porque eres un falso La liao, la liao Buenas tardes, chicos ¿Tú sos? Canegreen Canegro, no me hables Aquí está el equipo, coño No te fíes de Skein Que es un asqueroso Y una rata Y un sapo Sí, sí Skein, hueles a Ah, pero está Linsaster Está funada ¿Qué hacemos con ella, chicos? Callaros, coño Yo ya he tenido lo mío Toda la noche Estamos contra la funa De Linsaster A ver, se me fue un poco Pero es que llevaba sin dormir 30 horas, loco Honestamente Escúchame, pero que a mí Me quitan la cola En los últimos 5 segundos Y me pongan a gritar Hijo de puta Ya, pero le podía haber dicho Otra cosa, loco Yo lo veo bastante entendible Ya, ya Pero bueno Tu vida hoy depende de mí Ten cuidado, ¿vale? Bueno, de hecho Te voy a matar De verdad 30 horas sin dormir Y jugó mejor Al Minecraft que a loco ¿Qué sitio tiene? Yo no sé Yo tampoco entiendo Tampoco era difícil En fin Queda todo dicho, ¿no, Reven? Hoy vas a morir Es que te voy a matar Hoy vas a morir Ojalá haya un duelo O haya algo Hoy vas a morir Te voy a matarte ¿Te puedes hacer el láser en los huevos? ¿O te quedas sin poder tener hijo? ¿Qué hacéis? Supongo que sí Te puedes hacer el láser No sé, estábamos hablando de tú Una, ¿qué tal? Joder, macho Alguien lo ha hecho Hablaste de otra cosa, ¿no? No, yo es que no Yo no tengo de eso Me jode, nadie lo ha hecho Pero nadie lo sabe Si no tiene pinta de hacérselo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo de piega, tío Oye, oye Díselo, díselo Las ingles caribeñas ¿Cómo? Voy a buscar a la Josepo Uy, va Hay que buscar a la Josepo Supe que te fundaron Sí, sí, sí Supe que te fundaron Pero creo que sepas que tiene mi apoyo Aunque te voy a dejar de seguir En todas las redes sociales Pero aún así Te voy a hablar por Telegram Porque voy a seguir apoyándote en secreto Pero para que no me funden a mí No te voy a seguir Ni te voy a apoyar, ¿ok? Ok, bueno, agradezco Que en el fondo me apoye ¿Qué te pasa? Es lo importante ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Todo me apoyo En esa creación Pero bueno, ya sabes No creo que me juren a mí Porque yo no quiero ser juna Hoy no voy a raguear a nadie Tranquilo No te preocupes Hoy paz y amor No pasa nada Oye, Barça Gamer Bonitas gafas, ¿eh? Te ves muy facheroes Tengo la canción Tengo la canción Escoge bien la canción Porque si no nos van a matar Full falsa ¿Por qué tienes esa duda? Porque tienes los dos No sé dónde está Josepo Pero me gustaría que Josepo estuviera conmigo Josepo es bueno y es buen chaval Debería estar con él Es que me la suda Es que no te cuides Vamos a comer, ¿no? No sé dónde está el Josepo ¿Lo veis? No, ¿verdad? No, todo, todo Vale, pero... Lleva, aquí va, aquí va Hostia, eres puseada, tú Huevos también, huevos Se destruye O sea, huevos fritos Pero te mueres Yo me lo hice en las axilas Y te lo juro, tenía ganas de llorar Ah, pero duele Le dije que por favor parase Y solo me hizo una axila O sea, de verdad Duele mucho Ah, y Vasco ¿Cómo, cómo? ¿Tienes una axila depilada con las en la otra o no? Sí, pero si no... ¡Joder, tío! Pero es como una quemadura muy fuerte O como... Están hablando de depilarse las axilas O sea, ¿hola? ¿Ok? Sí Como a tu clip del año pasado, ¿no? Bueno, basta, boludo Tengo miedito No veo al tío este José Pó desapareció Así es Espabila Espabila Pongo los cuchillos Y ya está A pelearse Así empezó la última noche Pero no creo que repitan, ¿no? Yo creo que sí O sea, es una cosa mítica de los squid En la noche Pero también es mítica el luz verde, luz roja, ¿no? Y no sé... Y no... También es mítico que gane el pucio carismático Yo no he ganado, la verdad Uy... Pero bueno... Bueno, bueno... ¡Mister Ego! ¡Gané con los dos! Ni cara... No sé que no eres como yo Soy bisexual O sea, diablo A ver, Ander... Y él se empatea para los dos, la palosa Recompatea para los dos, la palosa Exacto, lo lamentable es morir el día uno Lo lamentable es morir el día uno, chicos Tío, como un pedazo de retrasado En el escondite lo del TNT Run, ¿no? O sea, lo de que te piga... Lo que te explotaba y demás, ¿no? No, 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 no El escondite, escondite ¿Cuál era? O sea, no me acuerdo Era la prueba esta El primer día había un escondite en un pueblo Y yo me quedé en una casa Ah, sí, o sea Pero ¿quién murió ahí, tú? O sea, yo creo que no murió nadie en esa prueba No, no, murió Ya lo sé Tú, Shiro, ¿qué hacemos con Sky? ¿Lo echamos? Oye, Ale, mete a Ander en el Rewind del 2023, tío ¿Lo echamos o no? Siempre Pues si ya salgo Ya siempre salgo Ya, ya, por eso ¿Tú te fías de pasar la noche con él? ¿Me has visto al revés? ¡Sí! ¡Ey, qué pasa! ¿No te vi? ¿Qué tal? Jugadores 149 y 142 han sido eliminados ¿Han sido eliminados? ¿Al Nil también? Oh ¿Y por qué Nil? Oh, sí Porque no tenía que hacer una cosa Tenía que hacer una cosa Tenía que hacer cosas Oh, shit Giro Dime ¿Dónde os vais a poner? La celebración de Alonso cuando gane este fin ¿Te imaginas? Pero sería la polla, tío Va a alquilar un avión y lo va a estrellar en la castellana Hola ¿Cómo están? Bien Hola, hola, hola Bien Somos buena gente todos, hombre Oye, somos aquí demasiado Va a haber hostias aquí No, aquí va a haber hostias, ¿no? Que no hay que ser muchos Porque luego vienen los frikis del Minecraft, tío Ya, ya, ese es el tema Eso es Yo daré mi vida por ustedes Yo me apunto con vosotros, eh Si hay hueco como nomás A ver Siempre hueco Aquí vamos a morir Ya, guardia Pero entonces planteamos una alianza Yo lo veo Contra los pros Vale Que sí, 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 todos estos Yo creo que sí Es verdad Es cierto que Puede ser que cuando lleguemos a la noche La mitad de nosotros ya no estemos ni aquí O sea, que cuantos más sea por aliado Mejor Por eso Somos la clase de quinto A, chavales ¿El qué? Quinto A, siempre unidos Yo era de la también, eh Sí Aquí por rojo Para cubrirnos Igual mañana no puedes venir Sabéis que los amigos de Tina van a ir a por guías Bien ¿Tú qué tal? Bien, bien Un video de milagro Pero bien Pues habí tu celebración, eh Venga, Ander Sí, me Sí, sí ¿Cómo lo he visto? Casi te da algo Sí, sí, lo he visto Lo que sientes Yo te Yo te Yo te En el último segundo, chaval No, no, por ahí ha llegado En el último segundo Bueno, en las últimas milésimas Bueno, ¿cuántos tenemos? Tenemos muchos Tenemos muchos Un par, un par En el último segundo hubo bastantes, eh Necesitamos una palabra de equipo Algo que cuando lo digamos Sepamos que Que estamos en paz Habituela Como una palabra Tula, tula Limón Yo digo limón Blorte Limón es como muy común, ¿no crees? Algo que nunca jamás pudiésemos decir Algo que nunca queríamos Habituela Tula Habituela Pierna Sándwich Sarandonga 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 Me gusta Sarandonga De Reven Tina No, hombre Eso está feo, tío Dejadlo estar Dejadlo estar Yo soy el que salió mal Ah Ah, que tienes la misma skin Ah, que la tuya Reven Es predeterminada Que no eres tú Claro, claro Estoy flipando Estoy flipando Pensaba que era él Me intenté poner una de Hasbulla Pero no funcionó La había puesto Pero si me es que no se dio una mierda Y la duda que tengo Están los dos skins bases Steve y Alex Pero Alex O sea, es una chica Dentro del juego No, 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 no No sé, eh Puedes elegir el tipo de cuerpo Sí, sí, no lo sé Creo que están las dos versiones No, 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 no Si el beso no lo ha hecho Ibai No me lo como No sé Yo cogería el desayuno Y lo guardaría Y si eso Nos lo tomamos más tarde Vamos a ver qué pasa Pero no puede negar Que un taquito cae bien La música de hoy está guay, eh Así relajante No sé qué Voy a dormir ¿Euskera seguid teniendo su hana? Hola ¿Qué pasa putero? ¿Qué pasa putero? Eh, sí They call me putero That means good heart Oh, ok El pavas Good human being El pavas El pavas El pavas ¿Qué es el pavas? ¿Qué es el pavas? ¿Qué están haciendo aquí? Es mi nombre de verdad Ander Tienes pinta de corca We're chillin' No, no es cierto Es del norte I'm afraid We're making friends ¿Cómo es? Acaba en testemps Now we're all friends Friends and Shiro is trying to find love When I smoke outside Eh, kites Now? Uuuh Soy topaño de Aruri That was just an idea I started Coño Joder, como que dime saludable No sé por qué Ok, I gotta go Es que no te veía, digo ¿Quién me está brotando? Friendly, friendly ¿Todo es quien? ¿Sabes que ahora vuelvo a Pamplona? La has asustado, Borly No serás de Osasuna, ¿no? Está guay, está guay Es que hay con quien pase Ayer una asustada jodió, eh Es un sapo Es un sapo, Gemita No le hable Es una rata Tampoco pasa nada Ojo, ojo, ojo Gracias, Reven Gracias De nada Gemita, luego hablamos Va a ser la primera noche esto, ¿no? No, 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 no Es un sapo 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 Guay, tío, qué caos, eh De gente Es agobiante y todo Mira, sí, sí, la han revivido Vale, no me lo tengo que la hayan revivido, tío Porque fue un pedazo de bugardo el que se comió ¡Came la botella! Tengo que comer, eh Toca la primera noche ahora Guay, tío Yo no pienso hacer fila, soy argentino Parece una discoteca esto, por favor ¡Hostia! Mira, mira, aquí estoy yo Me veis saltando con los cascos En la mesa a la derecha estoy Ahí, ahí Mirando pa'l cielo No me veis, en serio Abajo a la derecha estaba Viotas No puedo, no puedo Agarra, estoy intentándolo, tío Pero que no cojo nada ¿Alguien ha cogido algo? ¡Quitaros! ¡Quiero desayunar! ¡Cogid unos tacos al panqueño! ¡Por qué la toman ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Atrás, lo que ya agarraron! ¡Hagan fila, hagan fila! ¡Loco, quítese! ¡Escoto malo, tío! ¡Aquíte, por favor! ¡Emi! ¡Ordenense! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy a orar, haz cola! ¡Quítese! ¡Tengo una botella y una caldo! ¡Sí, sí, sí! ¡Llenas, todas, todas! ¡Sí! Ok ¡Por Dios, cómo me cuesta tanto coger una... ¡Eh, vamos aquí! ¡Vamos a salir, ven! ¡Vamos a salir, ven! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir, ven! ¡Vamos a salir! ¿Sabes donde está Spring? ¡No, no, no! ¡Pasa de muy donados! ¡Ah! ¡No lo he probado ya! Es que con el derecho te la bebes, con el izquierdo pegas Pero para de beber, gordo Chicos, no clicéis, no hagáis clic derecho mirando a nadie Que me pasó lo mismo el año pasado Sí, por favor, mucho cuidado con eso ¿Os lo habéis comido? Yo me lo he comido Yo esperaría un poco Yo también Yo también Yo me lo he comido Yo decía que había que comérselo ahora Cuidado que un bandejazo también matas La botella La botella hay que bebersela para romperla o como era No sé si se tira o... Cuidado, no nos demos golpes Cuando hagáis eso no miréis a nadie, mirad al suelo Si miramos al techo en plan sorpresa No creo que nos hagamos daño No voy a probar, pero no creo que nos hagamos daño ¿Qué pasa? ¿Tú sabes usar la botella? Sí ¿Quién absorbe? ¿Quién parece un satisfactor? Soy yo Soy yo que estoy tentando Yo creo que lo suyo es que nos quitemos todos con la botella de la mano Deberíamos quitarnos toda la botella de la mano por si acaso Sí, yo me la he quitado Tengo miedo Me están viniendo recuerdos de Vietnam del año pasado A lo mejor de que se haga de noche Y si no comes y te mueres por inanición Vale Mis manos vuelen con la botella y clica a ver qué pasa No Una botella Y como haya tragedia, lo que hay que tomar la botella Pero me la tomo ya, me tomo el líquido O si no, o si no saquen de la mano No, no la tengan en la mano Acabo de lanzar mi botella Sí, sí, sí Me la he comido y me he bebido la botella Cuidado, cuidado, eh Sí, alguien se ha hecho daño Sí, alguien se ha hecho daño Y la botella ahora pone botella vacía Pero ¿alguien se ha comido el taco? Vale, me he caído Yo me lo comido Sí, sí Pues ahora cuidado con eso, eh ¿Alguien se ha comido el taco? Nadie se lo ha comido Yo, yo, yo Yo me lo he comido Yo me lo he comido Te quedas con la bandeja No, te quedas la bandeja Te quedas con la bandeja solo Y la botella, ¿alguien la ha bebido? Yo la he bebido y se queda franco vacío Y no la puedes estar Pues a beberla Bebedla, bebedla Sí, pero igual no Tomas el bebé ¿Click derecho o izquierdo? No, eso es el bebé No, no, no me acuerdo Creo que con el derecho Pero vete para allá Y mira la pared ¿Hay que beber ya? Ahí, ahí Sí, la hemos bebido Para utilizarla como arma Yo tampoco, eh Ahora me estoy meando ya De verdad A mí me está A mí me está A mí me están viniendo recuerdos de Vietnam Del año pasado ¿Moristeis aquí o qué? Quitaos la botella de la mano Hacerme caso, tío Es que es peligroso, eh Se ve una liada, eh Como esto sea para la noche A ver, mucha gente se la ha comido Estamos muy alejados todos en general, eh Si no la liamos Igual no muere nadie Te lo digo, eh Uff, qué pena Tío, alguno la va a tirar al aire Te lo digo al mogollón Tío, va a haber algún grupo Y yo sé cuál Que va a ir matando peñas Estoy convencido Pues ya sabes que tengo Ya no sabes cuál Tengo la cabeza de Doraemon Eso va a pasar A ver, acordaos El año pasado Tú tenías la botella vacía Cuando la tirabas Ya no podías volverla a tirar Se ha abierto puertas O se han cerrado Tendríamos que irnos a un sitio seguro Tendríamos que irnos a un sitio seguro Pero ¿cuál es un sitio seguro? Te puedes callar ya, porfa Muchas gracias Es que vamos a matarte Tío, sapo, calla Escóndete bien Porque vamos a ir a por ti No, de verdad Vamos a ir a por ti Te vamos a matar Es que es broma Es que es ¿Dónde están los freaky, Ander? No son los del otro lado Señores Voy a intentar a ver Qué hace el botón derecho La bandeja será de escudo Como la... Bueno Hay que tener cuidado Con el grupo de enfrente Eso es verdad Tenéis cuidado con el... Igual no las piban aún En el PVP, ¿sabes? Igual es el derecho Oye, gente ¿Habéis bebió? Sí Yo bebí para tener la botella vacía Me dan ganas de mear ¿Cómo se utiliza la bandeja como escudo Por si te lanzan una botella? ¿Click derecho o izquierdo? Eso es importante Supuestamente sería el de hecho Pero no la puedes usar No creo que sirva A lo mejor luego lo activan Yo la tengo puesto en el otro lado Te lo puedes poner a dos manos Con la botella, por favor Cuidado con el clima ¿Cómo lo pones en el otro lado? Sí, por favor Quitad la botella, chavales Quitad la botella de la mano Las luces se apagarán en dos minutos No, 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 no Regresen a sus lugares de descanso No, tío, no Vale, ¿y dónde nos ponemos, chavales? ¿Entre las camas o arriba? Yo aquí me noto muy insegura Si aquí te meten una hostia Ya de la caída mueres Sí, sí, eso es verdad Equipo, equipo ¿Dónde vamos vosotros? Con estos, con estos Nos hemos aliado Nos hemos aliado Vale, nos quedamos aquí Grupos separados Chocas, chocas Chocas, chocas Sabes lo que pasa Ander, Werlyb Vale Es que somos mucha gente, tío Eh, pero que no Vamos a quedarnos aquí Al lado del otro grupo A ver George Not phone Y está muy cerca, eh Yo me he ido aquí Nos vamos allí al fondo Nos vamos allí al fondo Puxamos al fondo Donde no nos pueden disparar A ver Yo no, 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 no Te veo muy en plan Ahí, en plan Vale, ¿queréis meter todo ahí Estoy dentro, no? Pa' tu medio te camuflas, eh Hostia puta, tío ¿Cómo lo veis? Lo suyo no sería en medio del escenario Tío, me perdí a mi grupo Somos el objetivo de todos Nos pueden atacar por todas partes Claro, por todas partes Podremos Podremos correr ¿Qué hay los otros? Estamos bien Se apaga mucho O sea, no se ve nada Cuando apagan las luces No tengo ni idea Sí, sí que se ve Se ve, se ve, se ve Pero muy poco Tío, qué malo Habéis comido también ya Habéis comido Sí, sí, sí Hemos comido y bebido Las dos cosas Siete Seis Cinco Cuatro Tres Póneros en esquinas En esquinas Vale, vale Buenas noches Shiftea Vale, vale Desde aquí Yo creo que no me puede dar nadie Tío, he perdido a mi grupo Bro Se supone que íbamos a ir todos juntos Y ellos se han quedado atrás en la esquina Tontos del culo Tío, habíamos dicho que nos juntábamos Dale a Alec Que no, que no No lo voy a matar O sea, si yo me he liado a pegar O sea, son más contra mí No puedo matarlo Tío, a Alec Rompe la botella Rompe la botella ¿Qué pasa? Rompe la botella Ah, vale, vale ¿Cómo la has roto? Clic derecho contra la pared La botella Mátalo Que no, que no Que en plan Si nos viene alguien Lo reventamos, tío Ya está Se están acercando mucho estos Ya Rompe los de ahí arriba Cuidado, esconde la botella Por si acaso Ya la sacas después Ya, pero no van a venir No creo Es que ahí se la han cargado por sapo Ya Lo que no recuerdo Es si se podía llegar A lanzar la botella O sea, si tú quieres realmente pegar Creo que será con el clic izquierdo Lanzarlo a lo mejor por el derecho Ok Así que tener cuidado Cuidado a la cosa Ese grupo de ahí enfrente ¿Y no hay como un tiempo De espera o algo así? O sea No tengo ni idea Supongo que no Porque si no, en plan Lo pondría, ¿no? Sí Uy, ahí baja alguien A la izquierda Sí Sí, hay uno que va por todo el medio Lo que pasa es que todavía no ha muerto nadie Porque no lo han indicado Supongo Creo que les cae nada más Yo confío en ti, ¿eh? Sí, sí Estamos los dos aquí Contra que nos venga Mira, mira Hay un grupo subiendo para arriba, ¿eh? Aquí arriba se han pegado Aquí a la derecha se han pegado, ¿eh? Tener cuidado Ahí arriba se ha dado alguien un golpe Y enfrente han subido un montón Sí, de caída Sí, enfrente también se están dando ¿Has roto la botella, Ricoi? Eh, no Rompela contra la pares Cuidado con nosotros, ¿eh? No, no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Eh, contra el suelo Pero no las rompas Que si no las rompes Arrojadiza Y puedes matar Vale Aquí estamos muy mal, ¿eh? Ya, ya Yo me movería para la izquierda Nos venimos para acá, ¿vale? Es que estamos muy mal ahí Hola Sí, aguantazo, aguantazo Cuidado con juntarse demasiado Que podemos hacer daño dentro Sí, sí, sí Sí Ya, yo me he perdido, perdona, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no, que no Yo nos traiciono, tío No tengo nada que ganar No tengo nada que ganar Tranquilos Te ponemos hasta arriba, ¿eh? Que no, que no Que yo no tengo nada que ganar Traicionándoos Sí En plan Mi grupo estaba lleno de sapos No, no, pero que Que no, que no Que yo no tengo nada Que ganar Que no, que no Que no, que no Que yo no tengo nada que ganar Cuidado, cuidao Cuidado Hostia, es que están yendo a por la gente, ¿eh? Que sí, que sí No, no, tranquilos Yo creo que estamos bien, ¿eh? Ojo, ojo, pide gente Oye, ¿cómo que estamos bien? ¿Pero desde cuando eres del grupo? ¿Qué está pasando? Hay gente que antes no estaba Es verdad, ¿eh? Chicos ¿Qué queréis, coño? Que eran todos unos putos sapos Nos hemos quedado tirados Vale ¿Cómo la ha roto? Eh, eh, contra la pared Clic derecho ¿Hay que romper la botella? Vale, vale, quietos No, para, para, para Listo No, habrá que hacerlo Sí, sí, sí Choca Sí, sí, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo Cero contra la pared Estos en cualquier momento Me traicionan, ¿eh? No confían en nosotros ¿Quién? Que, pues el grupo este Hazte el gracioso Pa' que nos acepten ¿Hola? Está dando a aquella izquierda Está dando a uno, a uno, a una izquierda El Rich se está matando, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Ander, me cago en Dios, Ander Pero si, yo estoy con vosotros, cabrón No, no, Ander Está el solo, está el solo ¿Lo ha atacado? No, no, he visto morir a Werlyb y a Skyn, eh Está loco el puto Rich, tío No jodas ¿Quién ha matado, Ander? ¿Qué? ¿Quién ha matado? El Rich Yo pensaba que a Skyn lo habéis matado a vosotros ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Joder Es que el problema es que no sabemos el tiempo que queda Esa es la movida Igual es por kill A ver, estamos en la misma serie Gente que tiene 17.000 horas en el Minecraft Y gente que no juega, ¿sabes? Es que echamos un dolo en el WoW si quieren No, luego dice Comanche que no Que las pruebas son da igual lo que ha jugado el Minecraft Comanche mentira Yo me pegaría con cualquiera de ellos Pero cualquiera de ellos que no tenga 10.000 horas Yo el Minecraft lo toqué el año pasado No, bueno, les piquen si ya es para mi madre Claro, ahora mucho roleplay Pero puede ver que tal bien, ¿no? La idea es que no van solos, ¿eh? No son los Rich Si tengo que llorar, lloro No hay problema Pero nosotros también somos un puñado, ¿eh? No, no, van a por los que están solos Tengo influencias de pros, ¿eh? Yo tengo buen colegio por ahí No te preocupes ¿Cómo se rompe la botella para pegarles? Por si vienen Tienes que romperla contra la pared Pero ten cuidado, no le des a nadie Voy a romperla, ¿eh? Voy a romperla Vale, vale Sí, sí, sí ¿La habéis roto? Yo no la he roto, ¿eh? La hemos roto, por si acaso Vale, repete aquí a la esquina Y contra el muro la rompes, ¿vale? ¿Pero se puede lanzar o no? Es que no lo sabemos ¿Y el escudo cómo se usa así? Tienes alguien detrás, Ale ¿Es amigo, tío? Sí, es amigo, es amigo ¿Pero la bandeja se puede usar como escudo o no? Tiene que ser la melee Este año no es lanzarla Creo que ellos han pegado a melee No os peguéis, ¿eh? De broma Sí, cuidado, cuidado No cliquéis nunca Estamos muy cliqui, ¿eh? Sí, sí, sí Ha muerto muy poca gente realmente Claro, yo lo que pienso es ¿Encenderá las luces en un tiempo que ellos determinen? ¿O será hasta que mueran X? Es que no lo sé Yo creo que va a ser lo segundo Es que podemos estar así esta mañana Ya Pero llegará un momento Que la gente se ponga nerviosa Chicos, chicos, chicos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mátalo O sea, que se da igual Es que, o sea, el que venga Que se lo matéis, chicos Éramos siete y ahora somos veinte Sacamos las botellas y apuñalamos El tema es eso Sí Sí, sí Cuidado Cuidado no darnos entre nosotros El problema es dejar que entre uno Y que entre otro Y que luego entre chaves Es que es la movida Cuidado Si nos pillan de uno en uno Nos van a matar O sea, si viene el Ritz Se le tenemos que pegar entre cuatro Aquí tenemos que hacer piña Y hacer focus a uno Igual quien sea, ¿eh? A matarlo Tenemos que hacer focus Ese equipo, ese equipo Es el Shiro, creo Si viene Shiro, lo mataría Es en serio Es en serio Carrera Igual está con Spring No, no, no Es en serio Que hay movida Yo Si viene Shiro, yo voy a matar Lo digo en serio, ¿eh? Que no, que no Que Shiro está conmigo Venga luego, botellazo, ¿eh? Que no, que no Que chicas, ¿qué cojones? Espero no ir de mi grupo Que no, que no Se acabó ya Allá conmigo desde el día Aquí viene el Neal, tío, ¿eh? Póndeme ir ahora Canecro, yo te apoyo, ¿eh? Canecro Al que venga luego Toma por culo Claro Claro, el que ven aquí Le matamos, chico No me jodas O sea, ¿a qué vienes ahora? Después de media hora Claro, claro, claro Sí, sí, sí Aquí a la derecha Alguien Shiro, pedazo de tonto del culo Que es lo que más quiero Que no Somos leales No, yo vengo con Shiro No, coño, que no Que yo soy de palabra, tío Yo voy de frente De frente Lo que sea de frente Te digo que no te voy a traicionar Siloco Que me estás poniendo nervioso Pero que no se gantes aquí, SOO Después de media hora No me entiendo Siete el tenemos, mommy Chocas, esto bunches Claro, eh Raro Cuidado, cuidado Calma, chicos Venga, calma No se… No hagáis el bobo, eh Sobre llevamos Eh, atentos, atentos Los de enfrente Eh, eh, eh Atentos ahí Cuidado, cuidado Somos más Costura amenazante Sí, somos más Herm peine, ¿qué pasa? Somos más News Esto es una mierda, ¿eh? Eso Es atrezo, yo creo Ya, no, no, tengo la F Me cago en Dios, ¿cuánto queda, colega? Te la cambias de mano, no hace nada, ¿no? Uy, ahí al fondo se están dando, ¿eh? Ahí al fondo se están dando Incluso saltando por arriba Si viene alguien y vamos a pelear Hay que ir a por ellos En el momento en que uno de nosotros reciba hit Que se vaya para atrás Exacto Es verdad, vale Intentemos focusear al mismo, tío Pero no nos abandonemos No nos abandonemos Porque en el momento en que nos separemos No, no, vamos con todo Vamos con todo, tío Y aparte que Twitch no miente El que se vaya se va a ver en la hemeroteca Va a quedar como un hijo de puta Ahí está Y sube la polla el hate, ¿eh? Todo el hate a ese tío O esa tía Ahí en las literas esas hay lío, ¿eh? Sí, sí Mucha gente en esas literas Te la he cuidado Yo creo que se está moviendo solo, ¿eh? Porque si no... Es que no veo ningún hit No veo nada No, no, yo estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Ah, vale, vale Joder, digo, ¿te has pirado? No, 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 estoy en plan agachado Igualmente tenemos vía libre para correr a la izquierda a las malas, ¿eh? Y somos muchos, acojonamos Quien nos vea se va a cagar O sea, somos mucha peña, tío No siftéis, que se vean los nombres, tío Que se vean que somos mucha peña Claro, claro Vale, vale Yo no estoy sifteando Claro, hay que estar confiado Ojalá ¿Somos? Saltando, vacilando, venís, cabrones Que se nos vea confiados ahí, saltando Yo no he saltado en mi vida, Julio Bueno, bueno, ahí se están jugando a asomarse No, tampoco te flipes, Ricota A ver, tampoco, tampoco, tampoco hay que atraerlos Seguir arriba, seguir arriba Es que en el medio nos puedes ver ir de muchos lados, ¿eh? Estoy muy nerviosa, Chate, estoy muy nerviosa Chicos, pero también No, no También compensa pasar desapercibidos, quiere decir Sí, sí, yo creo que ya está, ya está Una cosa es parecer fuerte y otra cosa es... ¡Eh! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Viene! ¡Me han cagado! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Viene Peña, viene Peña! ¡No me lo puedo creer, han eliminado el chocas No me voy a parar Pero corre, no hay nadie viniendo Chicos, chicos, venid, 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 venid No sé, han venido, yo me he ido, por patas No os preocupéis Ya está, estamos los tres Chicos, chicos, venid conmigo ¿Quién eres? ¿Quiénes eran? No sé, no sé, ¿Fárpado? ¿Cómo ha matado el chocas de ajema? Empezaba por ese El sprint y su grupo Tener cuidado Nos esperamos aquí y ya está, y hacemos lo mismo Es fácil escapar Si vienen, si vienen Por allá, y a la izquierda, como antes Menos mal Mami, hemos estado... Ya, yo he visto a Agustín detrás y he dicho yo ¡Buah, tío, yo no me paro! Ni Sakser y yo hemos visto Que sí, que sí Hemos visto tú y yo lo hueco Pero de milagro, ¿eh? Sí, nos hemos ido Eh, hostia puta, los han reventado Hemos sido un poco hijos de puta plano No nos hemos parado a defender Cuidado, cuidado, hay gente a la izquierda ¿Vámonos? Ahí, en las literas ¿Qué habrá también? ¿Quién? Vienen, vienen Cuidado Los de las literas, cuidado, ¿eh? Cuidado Esperamos aquí Corriendo, ¿eh? Sí, sí, pero al menos... ¡Giro, Giro! Hemos perdido el grupo Quédate aquí, quédate aquí ¿Cómo vais? No os mováis Esperad aquí, esperad aquí Yo creo que esto fue el sitio Mira, mira, enfrente Viene gente, ¿eh? ¡Vienen! ¡Corred, corred! ¡Los pros! Sí, un hit ¡NOOOOOO! ¡JODER! ¡Putos ma... ¡Me callo! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Los putos pros de Minecraft! ¡Los putos pros de Minecraft! ¡Qué hijos de puta, tío! Lo siento, en plan, de chill, ¿eh? De chill ¡Hijos de puta, tío! ¡De verdad! ¡En serio, bro! ¡Aaah! ¡Satch! 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 Se intentó, se intentó, se intentó Bueno La vergüenza de Twitch A ver, tío O sea, han venido un montón de gente detrás, bro No sé por qué, en plan Se quedaba como un poco trabado Pasando por ahí, tío ¡Sí! ¡La zorra ha muerto! ¡La zorra ha muerto! ¡Saluditos, tío! No pasa nada, no pasa nada GG Se ha intentado, tío Al menos he jugado Tres días de los Squid Games Que ya es mucho más De lo que yo pensaba Que iba a conseguir Y no sé, estoy contenta O sea, creo que ha quedado Una buena participación, la verdad O sea Ha sido putadón, pero bueno Bueno, se ha intentado Se ha intentado, chas Se ha intentado Me quemaron Ahí está mi cadáver ¡Satch! 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 ¡Ay, me da penita! Quería intentar llegar más lejos, la verdad Pero, guau, tío Es que se ha complicado mucho, tío Y van a por todos, tío Y nada, me han pillado ahí Bueno, a ver Yo creo que... Guay, ¿no? ¡Guau, tío! Que... O sea, me siento súper afortunada De haber podido participar En un evento así La verdad es que ha sido una experiencia increíble A mí siempre me ha gustado En plan, como viewer Ver estas cosas Y... Y joder Poder haber sido... Haber sido parte de esto Ha sido increíble Y un orgullo para mí Y que me hayáis apoyado tanto Durante todos estos días Todos los mensajes de apoyo Que he recibido Y no sé En plan, sois increíbles, de verdad No os merezco Estoy muy emocionada Y... Y eso Lo intenté, tío Lo intenté Pero no pudo ser, chas No pudo ser Satch Al menos esta vez No quedé la última Y no hice el penas Fue una muerte... Justa Podemos decir Y muchas gracias, Arcángel Thank you, tío Por esas cinco subs de Tier 1 Crack Muchas, muchas gracias Buah, tío, ¿eh? Fuah ¿Dónde está mi Xavi? Que no me da mi abrazo Que me acaban de eliminar ¿Eh? No me da mi abrazo Yo necesito mi abrazo Del Xavi, tío Estoy un poco satch 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 Los pros de Minecraft Los putos pros de Minecraft Cabrones Hijos de la remilchingada Putos pros Ya nos veremos en otro juego Pros de Minecraft Ya nos veremos Ya nos veremos Lo digo en plan de buen rollo No se me ofenda nadie Pues eso, tío Ha estado guay Ha estado guay Ha estado guay Ha estado guay En el LOL No sé si en el LOL En algún otro juego seguro que En algún momento nos encontramos Bueno, ha estado guay, tío Ha estado muy guay, tío Ha estado muy guay los squids Qué locura, tío Es increíble, ¿eh? Que hayamos llegado tan lejos Es un poco triste Pero bueno GG, Nisa Duraste más que Tina Bueno Lo que os dije yo En plan Ah, ha pasado y Tina no Y es como Bueno, bueno Voy a durar una horita más Literal, ¿eh? Yo presentía que ahí me iba O sea, ya por descarte Porque pensaba Más o menos En todas las pruebas Quedaba yo como por la mitad Y ya quedamos la mitad De los players Entonces yo Voy a caer ahí Pero bueno No queremos LOL Os ha molado la variedad Bueno, os recuerdo Que cuando acaben los squids Estaremos en la serie Que ha organizado Tanizen De The Last One Que también haremos variedad Bueno, pues nada Game over Pero bueno Estoy muy, muy, muy Muy feliz De haber podido Ser parte de esto O sea Para mí Para mí es increíble Vamos a ver el clip De mi muerte De acuerdo Dando un segundo No, me ha matado Mi Mi primer mentor De Minecraft No puede ser Buah, esto me duele un poco ¿Eh? ¿Plan de verdad? De toda la gente Que me podría haber matado ¿Me ha matado Counter? ¿De verdad? ¿Quiénes son? Hace un montón Ven, los de atrás no peguen Los de atrás no peguen Ay, no No, estamos No, estamos Bien, bien, bien No quería matada Ni Zaxter Pero bueno Este silly Mira, mira, mira Ok, ok Que van por detrás Tío, que hijos de puta ¿Eh? Que hijos de puta Bro O sea Han cogido todos los pros Se han montado su grupo De pruebas Me la apunto ¿Eh? Me la apunto Me la apunto Pero bueno Bien jugado con Ter Bien jugado Pro asos de Minecraft Al final es lo que es ¿No? Es un game Y bueno O sea Han jugado con su ventaja Yo si hubiera sido pro de Minecraft Hubiera hecho mi grupito de pros Y hubiera dicho A por estos La verdad O sea No han jugado bien No han jugado bien Seamos sinceros O sea Cualquiera que sea bueno en Minecraft Hubiera hecho lo mismo Uno versus nueve Ni sabe Ya bueno Es lo que hay No debiste hablar con Canecro Es verdad Mirad que me lo dijisteis ¿Eh? La culpa de Canecro Nobiche number one Chiré Que tiene mala suerte X100 Somos la funa de Twitch Somos la funa de Twitch Correcto TEMENDO VIRGO Just Palin Chiré X75 Lo hiciste bien vieja loca Felicidades Muchísimas gracias Por supuesto Por supuesto Y un saludo para ti también Muchísimas gracias Yus Palin Y gracias Nobis Por esos 100 bits Thank you Amarillo Una compañera En esa situación En plan Puedo llamarle otras cosas Hay muchas palabras Tío Zorra no se lo tenía que haber llamado Creo que debo Limar un poco eso Con la emoción del momento Sí Lo que tú quieras Pero Nisa Eres nuestro orgullo Te queremos mucho No nos decepcionaste Que pena lo de la funa No mereces todo el hate Pero recuerda Que siempre vas a tener A la chepa army Apoyándote Muchísimas gracias Yus Malek Que lo que Lo de él Me lo veré off stream Vale Porque lo quiero ver No sé Con calma No quiero ahora Tampoco reaccionar A muchas cosas Ahora Luego Luego cuando vuelva A ver el stream Reaccionamos Mucho amor y cariño Maldita lisiada Ahora sí que me siento Orgulloso Por ser Hombre Gracias Muchísimas gracias Yus Malek Yo lo que quiero que veáis Con esto es que Que quiero esforzarme Y traeros El mejor contenido Dar todo de mí Tío Y tampoco encasillarme Un poco en el LOL Que Era lo que comenté Con el En el podcast Skyn Ya basta Tío Por aquí Ya basta Ya basta Disaster Que cabrones Tío Y me está dando Con un palo Se lo guardia Chavales Yo de parte No limpio Yo Esto lo hacéis En vuestro cuarto ¿No? La mierda A un lado ¿No? Debajo De la alfombra ¿No? Venga Debajo De la cama Ibai No seas tóxico Me cago en tus muertos ¿Cómo que la mierda De un lado Cabrón? En fin Es verdad Tío Ibai basado Ibai basado Ibai basado En fin Yo estoy Siempre de cachoteo No pasa nada No pasa nada Don't step To me newbie I can truly be moody I could've played The fucking Grinch In the movies I've been a Part I can truly be moody I can truly be moody